Tele 2, fin de semana. Este sábado el Partido Demócrata Cristiano llevó a cabo un foro de mujeres denominado Humanizando la Política, para analizar el papel que tiene este sector en la Asamblea Legislativa, las alcaldías y el gobierno. Además se habló de iniciativas propuestas a favor de la mujer y de la ley de partidos políticos que facilita mayor participación de este sector en la función pública. Al evento asistieron mujeres miembros de partidos demócratas de México, Costa Rica y Panamá para compartir sus experiencias. Este día más de 23.000 bachilleres se sometieron a la prueba de nuevo ingreso de la Universidad Nacional. Debido a la cantidad de aspirantes, la prueba se desarrolló en tres grupos. El primer grupo se examinó a las 9 de la mañana, tanto en la sede central como en la paracentral oriental y occidental del país. Para aprobar los aspirantes deberán tener una nota mayor a 50 puntos en el examen de conocimiento general que incluía al menos 100 preguntas. A pesar del número de aspirantes, los cupos para acceder a la Universidad de El Salvador en el 2015 serán de 10.500 plazas. El presidente de la República aseguró que solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo una prórroga para la obtención de préstamos, luego que estos no fueran aprobados en la última sesión plenaria y su periodo para obtenerlos vencer ayer. Entre los préstamos destaca uno de 30 millones dirigido a proyectos de innovación de ciencia y tecnología y otro de 25 millones para programas de desarrollo turístico en la franja costero marina del país. El mandatario dijo confiar que el BID otorgará a El Salvador la prórroga necesaria para hacer un nuevo esfuerzo legislativo en busca de su aprobación. Debido a los problemas de recolección de basura en el municipio de Mexicanos, el Ministerio de Medio Ambiente declarará mañana emergencia ambiental en dicho sector. Con esta medida, Medio Ambiente asegura que intervendrán los ministerios de Salud, Defensa y Obras Públicas en jornadas de recolección de las más de 100 toneladas de basura que se generan a diario en dicho municipio. La titular de Medio Ambiente, Lina Paul, también manifestó que han solicitado a la Asamblea Legislativa que decrete una ley especial que le permita intervenir los fondos de dicha alcaldía para llevar a cabo una recolección efectiva. Y en el Paseo El Carmen y Concepción de Santa Tecla se llevaron a cabo diferentes actividades para celebrar el Día Municipal de la Mascota denominado Por Mi Mejor Amigo. Aquí se llevaron a cabo jornadas de vacunación de perros y gatos, así como competencias de destrezas y fuerza canina. Veterinarios dieron charlas sobre la importancia del cuido responsable de las mascotas al buen número de asistentes que participó de la actividad.